La complementación de los tratamientos, sobre todo en enfermedades crónicas y especialmente la espondilitis, es de vital importancia, porque son pacientes que van a necesitar un tratamiento prácticamente de por vida y el hecho de abandonar el tratamiento va a hacer que los pacientes puedan recaer otra vez de nuevo y tengamos otra vez que empezar a entrar en remisión el paciente, con lo cual yo creo que lo importante es explicar al paciente, o sea, que haya una buena feeling entre lo que es médico-paciente y que entienda la importancia de cumplir el tratamiento y cuando realmente necesita abandonarlo por algo que lo comunique y por eso están las unidades especializadas de enfermería. ¡Gracias!